Música Que onda fruto amigos como se encuentran el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de construccion en los sims 4 De estos videos en los sims que a ustedes tanto les encanta Y que a mi por supuesto tambien me fascina mucho hacer El dia de hoy estoy muy feliz de que me esten acompañando en un nuevo video Y en un nuevo reto Asi es fruto amigos y fruto amigas Porque si ustedes han visto la comunidad simer ultimamente se ha puesto bastante creativa Y en esta ocasión uno de esos retos creativos que ha estado haciendo pues todo el mundo Es este donde tienes que construir una casa Pero cada habitación es un pack diferente Algunos simmers lo prefieren hacer a decisión propia Como es en mi caso y como es en el video del dia de hoy Y otros deciden hacerlo todavia mas extremo Eligiendo packs randoms Osea que lo hagan al azar Que algún sistema que ellos elijan les diga Que packs utilizar para cada construccion Pero bueno fruto amigos En esta ocasión como dice el titulo del video Bueno creo que no lo dice pero Como dice en alguna parte del video O como les voy a decir ahora El video de hoy la construccion como tal Se trata de packs de contenido unicamente No utilizo packs de accesorios Y solamente hago uso de un pack de expansion Que es basicamente objetos para la estructura exterior de la casa Que es que damos Asi que si ustedes quieren esta casa van a necesitar Primero que nada todos los packs de contenido que hay del juego Me parece que es un sillete Y un pack de expansion Que es que damos Por supuesto el juego base actualizado a la ultima version Para que puedan jugar con esta preciosa casa Que la verdad es que como estructura Me ha gustado Como distribucion tambien me ha gustado Y a pesar del revoltijo de packs Que van a ver en un momento Tambien me ha gustado el resultado Pero bueno fruto amigos Recuerden que pueden descargar esta construccion A partir de ya en la galeria de los sims 4 En todas las plataformas Mi origin ID es Fritosaurio Asi mismo pueden buscarlo con la etiqueta Fritosaurio En la galeria del juego Donde les van a salir tambien mis otras construcciones Y construcciones por supuesto Que he hecho ya en mi canal Y que les recomiendo ver tambien los videos De los procedimientos de esas construcciones Muchos de ellos son casas normales Algunos son retos Tambien con otros simmers Asi que los invito a pasarse Por el resto de mis videos de mi canal Y si no se han suscrito Pues que estan esperando Haganlo para que siga haciendo Estas construcciones geniales Para todos ustedes Y bueno fruto amigos Tambien aqui abajo en la descripcion del video Van a tener el enlace de descarga alternativo Para todos aquellos que no puedan acceder a la galeria Y de igual forma quieran tener esta casa Recuerden que deben de tener el juego actualizado A la ultima version para que puedan Precisamente jugar con esta construccion Pero bueno fruto amigos Aqui es donde comienza lo bueno Y es que comenzamos con la decoracion de la casa Una vez terminado lo que es el esqueleto Y la seleccion de ventanas y texturas Colores para el exterior de la casa Y comenzamos con las habitaciones Una habitacion, un pack Y cual es la primera habitacion que comenzamos O lo que consideraríamos una habitacion Según el juego Pues no lo digo yo Lo dice el juego Verdad Es el exterior El patio trasero El patio trasero Y para este patio He utilizado yo Fuera de las reglas del reto He decidido yo utilizar El pack de Ay como se llama en ingles Es outdoor retreat Porque siempre me lo se en ingles Pero no me lo se en español De acampada Andale de acampada Entonces como pueden ver ahi He puesto objetos pues Que son para acampar En lo que es la zona de la piscina La zona de descanso Un poco de juego con herraduras Alguna decoracion ahi Tipo piedra Con estas mesas de piedra Que vienen en el pack Y pues yo creo que quedo Decente el lugar Porque no es como lo mas apropiado Para un patio trasero Para una piscina Pero me gusto el resultado Y de ahi nos movemos Al interior de la casa Con el siguiente pack Que estan viendo en pantalla Que es dia de spa El siguiente pack De contenido De el juego Que es dia de spa Y vean nada mas Para esta sala Pues he elegido Hacer La Living O la sala De estar No se realmente Que estaba yo pensando Cuando elegí Hacer esto Porque Si estuvo un poco Difícil A pesar de eso Me esforce Para que quedara Una decoracion Apropiada Para esta Construccion Para esta habitacion Especificamente Y dado que Hay algunos objetos Que no tenemos En este pack De contenido He tenido que hacer uso De algunos objetos Del propio juego base Como es la televisión Y por ahi alguna alfombra Que despues quito No se preocupen Y pues nada mas El resto es Objetos Iluminacion Muebles Texturas Incluso de pared Y de piso Porque es interior Para el Esta Este living Entonces Ahi medio Medio raro el asunto Y ahora nos movemos A una de las habitaciones Que a mi se me hizo Visualmente Difícil Que es El comedor Porque ahora Nos vamos al pack De escapada Gourmet Me parece Creo que asi se llama En español En ingles es Dine out Pero bueno Ya ustedes saben A que pack Me refiero Entonces Aquí frito amigos Para el comedor Principal de la casa He utilizado Objetos Pues precisamente De este pack Que es un pack De temática De restaurantes Asi que dije Bueno pues un comedor Tiene que quedar Lamentablemente No es de mi agrado La selección De texturas Y colores Pero con estos Poquitos objetos Que logre poner En la habitación Pude lograr Un comedor Decente Y me gusto Al final de cuentas Como se ve Y pues los colores Ahí medio Amarillitos Cálidos Que tenia El propio pack Y bueno frito amigos Rápidamente Nos movemos Ahora al siguiente Pack de contenido Según la lista De filtros Y es vampiros Asi es Quien diria Que dentro De una casa Que por fuera Se ve moderna En el interior Pues tendria Una habitación Bien clásica Verdad Bien pero bien Clásica Y gótica Con el estilo Básicamente gótico Entonces Ha sido un reto Realmente Quiero que sepa Que si A pesar de que Yo elegí Los packs Y las habitaciones Que poner en esta casa Si me ha costado Me ha costado Mucho Poder Lograr Una Como les digo Un interior Apropiado De cada pack Eligiendo pues Las texturas Los colores Y no se Entonces Osea Es que Es que no me imagino Yo algo Super clásico En En una casa Moderna Osea Ven A eso me refiero Pero aquí Esta el resultado Furito Amigos Y ven que si se puede Digo a fin de cuentas Es un videojuego Es algo para divertirse Fue un reto Realmente Pues Difícil para mi Pero me gusto Me gusto El resultado final Y me he divertido Y espero que ustedes También si se animan A hacerlo Pues también se diviertan Jugando y construyendo En sus En sus juegos Y como les digo Pues si ustedes quieren Tener esta aberración Ay no es cierto Esta casa Pues pueden descargarla Para tenerla En sus juegos Y ya ustedes Dentro de su propio Juego Pues ya le cambian Lo que ustedes gusten Porque Pues si yo jugase Con esta casa Por mi cuenta Yo si le cambiaba Muchas Pero muchas Cosas Le quitaba Todos El revoltijo De packs Que hice Y le pondría Ya lo que yo Considero Apropiado Pero bueno Por eso amigos Como vieron Nos quedó muy bonita La habitación clásica De vampiros Y una vez terminada La habitación De vampiros En el segundo piso Nos movemos Al primer piso Otra vez Donde vamos En esta ocasión A la cocina Y al desayunador De la casa Precisamente Que es una habitación Lo suficientemente Grande Para que Sea ocupada Por el pack De papás Y mamás Que en inglés Se llama Parenthood Así que Aquí tenemos La parte de la cocina Que por supuesto Me encantó Porque Se ve hogareño Digo No combina Con el estilo Moderno De la casa O lo que es El esqueleto Pero pues es que Les digo Como la habitación De arriba De vampiros No había de otra Tenía que hacerlo Y por eso De eso se trata El reto O sea Tienes que construir Una casa Con una habitación Diferente Con cada estilo Y si ahorita Creen que esto No cuadra Con el estilo De la casa Espérense a ver El reino de la magia Cuando lo pongamos Aquí en un ratito Y ya me dicen Y entonces Hablamos de cosas Que no cuadran Pero bueno Frito amigos Como pueden ver Aquí los muebles Pues si Hay más o menos Siguen la paleta De colores Se ve muy bien Me gusta Lo claro La luz La iluminación Que logra Pasar también A través de las ventanas Entonces me parece Apropiada La cocina Y propiamente El desayunador Y bueno Como pueden ver A un lado Está el comedor Que conecta Con la entrada Principal de la casa Que tiene Que tiene a un lado La sala Que ya decoramos También con el pack De día de spa Y después de terminar De decorar Esta habitación Que también tuve que Hacer uso de objetos Del juego base En algunas partes Para hacerla funcional Como es el horno De microondas La cafetera Y algunas texturas De suelo Pues nos movemos Terminando El pack De papás y mamás A un pedacito Latino Tradicional Dentro de esta casa Que se encuentra En afuera O sea En el lado Exterior de la casa De lo que sería Un lado del pack De outdoor retreat Tenemos El pack De aventura En la selva Si así se llama Tenemos el pack De aventura En la selva Como pueden ver Una pequeña barra Con un pequeño Comedor al aire libre O bueno En una habitación Que tiene un tejado De cristal Por ahí ponemos Algunas texturas Propias del pack Tanto de suelo Como de pared Y terminamos Con la iluminación Y poniendo por ahí Algunas plantas Para exterior Que también vienen Incluidas con este pack Y una vez Terminando Este pedacito Latino Tradicional Nos movemos A otra de las habitaciones De la casa En la planta alta Que es Nada más Y nada menos Decorado Con el pack De Stranger Bill O una habitación Bastante rara Bastante extraña Como el nombre Propiamente del pack Lo dice Strange ¿Verdad? Algo raro Fuera Casi casi Fuera de este mundo Así que Los objetos Que he puesto En esta habitación Me han gustado Me ha gustado La distribución Porque es como Un estudio Ya con una habitación Para una sola persona Con esta decoración Militar De laboratorio Secreto Clandestino Entonces No se Que jugabilidad Ustedes le puedan dar A esta habitación Pero miren Que la decoración Se ve muy padre Muy bonita No cuadra Con el estilo Moderno Tampoco De lo que es La casa Pero me parece Que para lo que es Propiamente La decoración De el pack Para esta habitación Únicamente Me ha gustado Y pues termino Poniendo un poco más De iluminación Porque se me hacía Que era bastante oscuro Y dije yo Por el tono Color de pared Que voy a poner ahora Que también viene en el pack Que son como unas Láminas Pegadas a la pared Pues también Se va a ver oscuro Así que quiero un poco más De iluminación Y como pueden ver Así es como terminamos De decorar Esta parte Y ahora nos movemos A la última habitación No sin antes Agradecerle también A los patrocinadores Del canal Que gracias a su apoyo Y a sus donaciones También a los que han hecho Donaciones a través De otras plataformas Como Ko-fi Patreon Streamlabs Twitch Por supuesto Muchas gracias A ustedes Por su apoyo Porque me permiten Continuar también Con este Proyecto de YouTube Y seguir trayendo Estos contenidos Para todos ustedes Y pues Aquí sufriendo Y divirtiéndome Con estos retos Tan bizarros De los sims Y que la comunidad Pues Saca cada rato Así que siempre Va a haber sims Para todo ¿Verdad? Pero bueno Fritos amigos Una vez Agradeciendo a los patrocinadores Del canal Y cuyos saludos Son para ustedes Y aparecen aquí En pantalla Sus nombres Pues terminamos La casa Con la habitación Más grande Que sería La habitación Del reino De la magia Con una chimenea Una sala Pues para estar Calientitos Una zona Para preparar Pues pociones Un escritorio O mini estudio Por ahí Una barra Y pues Yo creo que Hasta una cuna Para bebé Puse por ahí No sé por qué Pero dije yo Para rellenar El hueco Que quedaba Por ahí Una cuna De bebé Y también Hice uso De cortinas Del juego base Para poder Terminar la decoración De esta casa Porque las cortinas Que vienen En el pack No caben A la altura De muros Que yo puse En esta habitación Por ahí Estoy viendo Que puse Ventanas Del pack De universidad Así que Me hace Que también La van a necesitar Pero si no lo tienen No se preocupen El juego Pone las ventanas Normales También De este mismo Ancho Y alto Que vienen Con el juego base Así que No es esencial Ese pack Por eso No lo menciono Pero bueno Prito amigos Este es el resultado Final De el reto Una habitación Un pack En los sims 4 Con una construcción Moderna Y pues Espero que El reto Les haya gustado En las cinemáticas Finales Pueden ver Ustedes Aquí Ya cada habitación Con más detalle Modo de vista De sim Para que me digan Que les ha parecido Esta construcción Muchas gracias Por haberme acompañado En este video Yo los dejo Con lo que resta Ya poquito De el video Donde ya pueden Ustedes también Descargar La casa En sus juegos Y modificarla O jugar Tal cual está Con el revoltijo De packs Y bueno Prito amigos Gracias por Dejar su poderoso Like Y su sensual comentario Y por compartir El video Para que traiga Más contenido Al canal Y nos vemos La próxima Con más contenido De los sims 4 En mi canal Cuídenseme mucho Los quiero mucho Adiós De los sims 4 De los sims 4 Gracias por ver el video.